hola soy yo otra vez experiencia de la cámara esta soy yo otra vez esto les quiero decir que es lo que quieren que hagan mis videos porque en esta cabeza en el cerebro me quedé sin ideas si quieren que haga una serie de dibujos esto una serie que no tenga muñecas o que quite esta serie de muñecas ay se cayó una caja que importa la dejo ahí yo se también guste y me dicen si si quieren si quieren aparecer en un video probablemente no nunca quiero aparecer mis videos aunque mi primo María José que también está suscrita a mi si aparecen mis videos bueno voy a parar con la serie porque voy a parar con la serie porque la serie está quedando muy 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 aburrida y rara entonces por eso me dejan hacer una serie de dibujos una serie de dibujos de dibujos ay que carajo te la salve de dibujos de dibujos ok eso fue todo y en algunos videos en algunos videos voy a utilizar mi celular para hacer los videos pero no los voy a subir a mi canal sino al canal de mi papá Omar Arias a ver ya les muestro el canal voy a tardar un poquito ay carajo espérense bueno el canal de mi papá es Omar Arias no sé cómo dejar el link en la descripción sinceramente y entonces bueno se llama Omar Arias se parece un señor con gafas con gafas oscuras y pareciera que tuviera una camisa camisa roja entonces ahí voy a subir algunos de mis videos que como mi celular se pueden parar los videos se pueden parar los videos entonces por eso por eso quiero que que vean el canal de mi papá que es exactamente mi papá para que puedan ver los otros videos y bueno adiós 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 siempre tengo que hacer esto